Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Alfaro Herrera. Formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión vamos a ver un baile de la región del Istmo de Tehuantepec, la Sandunga. La Sandunga es considerado como el himno ismeño y fue compuesto por el maestro Máximo Ramón Ortiz. Vamos a ver el primer paso, que es un paso doble. Este es el paso principal. Este paso también va a tener desplazamientos, que vamos a hacer aquí. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a ver el paso que hace el hombre y cruza. Son dos saltitos en cada movimiento. Vamos los dos frente a frente, girando, de ida y regreso. La posición de la mujer es esta. Vamos a hablar de la forma, la postura que debe tener el bailarín. Bueno, los ismeños suelen bailar muy erguidos, sobre todo las mujeres son muy activas. Entonces, la forma que va a tener la mujer es que agarra su falda y la levanta de un solo lado y la otra mano se queda de esta manera. Y el cuerpo pues está siempre erguida y cada que baila es muy, muy, muy retadora. Su mirada, su expresión es muy retadora. Aparte de que ella sonríe cuando está bailando porque está disfrutando del baile. Entonces, se mueve, pero y va cambiando de posición su mano según cómo se acomode. Es una manera libre de bailar. La idea es disfrutar del baile. Ellos colocan su mano izquierda atrás, a la altura de la cintura, ahí, coloca su mano y está bailando y la otra mano está colgando. Solamente cuando hace el paso barrido, se quita el sombrero y ahí empieza a hacer el paso, pero con el sombrero en la mano. Después vuelve otra vez al paso normal, se coloca nuevamente el sombrero y es todo lo que hace. Aparte de que tiene que expresar, está bailando con una compañera, una amiga o con su familiar, está bailando y está expresando, está feliz, está en una fiesta y pues tiene que expresar su alegría. Ahora vamos a ver cómo se interpreta este baile con pareja. ¡Suscríbete! 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 es conocida también como la inmortal espero que les haya gustado muchas gracias por todo